¡No le ganes! ¡No! ¡No le ganes! ¡El mundo querido... ...de los campos... ...no vas a parar! El Álvaro Miando. Salud a la cámara. ¡Salud! ¡No te sacas los convulsos! Este vato en la casa de la novia, se ha metido allá, es la marca, es la marca de Descartes. Por ir a la casa de la novia, como ven. Con las palabras de la novia. El nace de la novia, como ven. En la casa de la novia, como ven. En la casa de la novia, como ven. que me hace comprender la mitad que brilla del clombo, el fuego que alambre pone a los dos. Un milagro brilló en su mirada, trayendo luz a vivir, siento entonces que va a extrañar, el sol, el mundo entero y nuestro amor. Un milagro brilló en su mirada, trayendo luz a vivir, siento entonces que va a extrañar, el sol, el mundo entero y nuestro amor. Un milagro brilló en su mirada, en su mirada y nuestro amor. En mi orto está Quiero irte, no sé cómo es la realidad Lo que me quiero matar En mi orto está